¿Quién es este maldito sujeto? ¿Y por qué está acompañado por el dios de la fanodexia? ¡Cállate, soquete! ¿Quién es este dios, que no es un dios, pero que iguala la fuerza de un hombre? ¡Ya cállate, soquete! ¿Quién es este trolazo? ¡Cállate, soquete! Si no me equivoco, usted debe ser otaku. Ni que fuera virgen. Jaja, y usted me entiende, ¿verdad? ¡Cállate, soquete! ¡Shh! ¡Baja el boludo! ¿Eh? 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cállate, soquete! ¡Ya cállate, soquete! ¡Ya cállate, soquete!